Iniciamos de inmediato con las noticias. El mundo y sobre todo Latinoamérica luchan con una nueva plaga, la langosta voladora que amenaza a economías como la nuestra que se basan mucho en agricultura. Conozca a continuación de qué se trata este nuevo peligro. Las autoridades de México y Centroamérica enfrentan una nueva preocupación además del coronavirus. Las langostas voladoras se han convertido en una plaga que amenaza la agricultura local al comer cultivos de granos básicos y unas 400 especies de plantas. Este insecto pesa apenas dos gramos, pero consume a diario su peso entero en material fresco y está dejando millones en pérdidas en Mesoamérica. La langosta centroamericana ha alcanzado el estado de plaga en cuatro países, México, Guatemala, Belice y El Salvador, y amenaza con desplazarse en las próximas semanas hacia países vecinos. Esta es una langosta endémica de Centroamérica. De 1945 a 1950 tuvo efectos devastadores y destruía toda clase de cultivos que encontró a su paso como pastizales, frijol, hortalizas y árboles frutales. Para erradicarla se usan bombas de mano cuando los brotes son pequeños, pero también se preparan aspersiones aéreas. En el mes de agosto, los insectos llegarán a su edad adulta, podrán volar y sobre todo poner los huevos de la siguiente generación y se triplicarían en número y daños. Si no se logra controlar la plaga, las langostas voladoras podrían poner en peligro la seguridad alimentaria de los habitantes de la región, que en gran parte viven de la agricultura. Gracias. 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 Gracias.